¡Valencia! Olimpo se quiere subir al tren de la primera y quedarse ahí, seguir circulando, sobre los rieles del fútbol grande de la Argentina. Valencia aprovecha el error de Racing y pasa al ejercicio de Olimpo, llegando los 18 a 1 a 0. ¡Somos por la academia! ¡Valencia! 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 al lugar extinierto del arco. Salía desesperado en el medio de Fernández y Valencia ganó el tiempo y la claridad del mundo. Es el tercero del mundo. Esta es Vega, la tiene Vega, pasa al medio. Es para Miralles, dásela a Valencia, no se lo da. Ahora sí para Valencia. Valencia. ¡VALENCIA! ¡Gol! Valencia va a entregar el tren, vengan el tren, se viene Valencia. ¡Gol! Valencia se viene el tren, Valencia, 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 Valencia. ¡Gol! 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 ¡Gol!